Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regretón de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesan ta' Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica El chico, eh, 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 eh Sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir La botella llegando y no la pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y mejor las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, no, yo no me complico No, yo no me complico No me complico, no, yo no me complico No me weren't